¡Aguanta! ¡Márchame los hombres sobre... ¡Mamá! ¡Dale para allá hijo para que vean! ¡Quítate! ¡Dale para allá! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Todo caché! ¡Máralo! ¡Máralo! ¡Mamáralo! ¿Lo cargás muy lento? ¡Pásate para cargarlo! ¡No! ¡Ohhh! ¡Baja! ¡Ay! ¡ Es perrito! ¿Qué pasa? ¡Bienvenido a todos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jerro! Niños, mi papá es pegado chao ahí. ¡Como los pantalones! Mira... ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mira el perrito! ¡Ay! ¡El perrito! ¡Mirad! 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 ¡Mirad de katepe! ¡Mirad de katepe! Gracias. 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 Aca, 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 aca. Miren del martillo. Miren del martillo. Miren del martillo. Otra, ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Hola Una donde sale la pistola de papá Hola Vamos a asustar a la gente La torre latinoamericana Vente mamita Vente mamita No quiero ver No quiero ver Esa es la que esta de la Si es sobra ¿Vio una super cabezota? Vio una super cabezota pero Si ¿Vio? 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 Ya no le viene una Hay un payaso que vi El Palacio de Torreos Al Banco de México y atrás El Palacio de Torreos Torreos Gracias 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 Foto, foto Foto, foto ¿Vale? 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 ¡Gracias!